¡Vamos! ¡Vamos! No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo.